La información de la isla reveló que los nazis se refugiaron en los Alpes a esperar a que pasara la tormenta con un arma llamada Nébula. No podía permitir que la usaran, fuera lo que fuera. Así que llamé a la caballería y reuní a un equipo. Cuando se trataba de escalar montañas y de matar con frialdad y dureza a los nazis, la Fuerza Operativa Yeti era implacable. Vuelvan con Nébula. O no vuelvan. Nos vemos pronto. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Descubrimos! Largo vida al cuarto rey. ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Y el paquete! ¡Puta mierda! ¡Entren!